Ahí está la estadística de Javier Hernández en comparación con la de Zlatan Ibraimovic. Se ha quedado muy por debajo, una contratación que no ha funcionado. No, no. Chincharito Hernández dice hoy me toca. Es una comparación muy dura con Zlatan. Sí, no, de hecho no debería haberla, es 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 improcedente una comparación con un jugador como Zlatan. Hoy me toca estar fuera por lesión, pero deseo que mi equipo pueda sacar los tres puntos para mantener viva la posibilidad de calificar a los playoffs, dice Chicharito Hernández. Yo creo que esta tabla que presentamos está más José Ramón en función de lo que representaron en la ciudad uno y otro, no por la parte futbolística porque Ibraimovic es mucho mejor jugador que Javier Hernández, pero en este momento se ha quedado muy por debajo de el símbolo latino de Los Ángeles en este equipo de fútbol particularmente, no lo ha sido hasta el momento Chicharito Hernández. De hecho, la gente se ha metido duramente con él, incluso algunas personas celebran hoy en redes sociales. Sí, sí, sí. En Los Ángeles que no juega el partido contra Portland. No, y dicen cosas muy feas en las redes sociales, lamentablemente. Chicharito Hernández llegó como un una una figura para el equipo del Galaxy, encajaba en el Galaxy, iba a ser el hombre que levantaría al Galaxy a donde siempre ha estado el Galaxy, y no, Chicharito Hernández no ha jugado, tuvo un bebé con su señora esposa, pero, y se ha lesionado, me parece que el Chicharito no se ha acomodado al fútbol de los Estados Unidos, a la MLS. Tampoco se acomodó al Sevilla y tampoco se acomodó al West Ham. Le pasó la salida del fútbol europeo, le pasó factura, y en la MLS no ha jugado nada bien. Vela reapareció y Vela metió un gol. Diferente, Vela no es el goleador de la temporada pasada, pero porque ha estado enfermo, ha estado lesionado, pero indudablemente las cosas han cambiado mucho en la MLS para, está mejor pulido en este momento que Chicharito y que Vela. No le ha ido bien a Chicharito en Estados Unidos. Chelys, adelante. No podemos, por favor, amigos, no pueden dudar de la calidad y de saber que Chicharito se va a levantar. No, nadie, nadie. No llegó, no llegó, no llegó en buen momento. El entrenador, en cuanto dijo, soy una leyenda, lo vio así de arriba para abajo, como diciendo, ¿Quién es este? No ha tenido clic con el entrenador, no ha tenido clic con los con sus demás compañeros. No es un equipo como el que tenía Zlatan. Este equipo y Chicharito va a levantar exactamente el día que ponga un pie Javier Aguirre en ese equipo. Ahora ahí va a levantar. Ahora eres promotor. No, pero, pero, pero te lo digo que va a ir y no, no tengo, no he hablado con Javier hace tres años. Javier va directamente ahí porque no le conviene a Denis de Klos quemarse. Denis de Klos es el que lo trajo, no se puede quemar. Y tiene que traer a alguien que levante al chícharo. Te lo imaginas que va a llegar Javier Aguirre. No, pero. A ver, a ver, a ver, a ver. Seguro. Pero yo entiendo aquí, Chelys y José Ramón, la culpa del rendimiento de Chicharito es culpa de Barro Cheloto, entonces, es culpa del rendimiento. No, para nada, para nada. Siempre, siempre es culpa del técnico. Ay, por Dios. Siempre es culpa del técnico. Es más, el técnico siempre está a punto de salir, Barro Cheloto está a punto de salir de el Galaxy de Los Ángeles. Yo no sé si Javier Aguirre quiera dirigir al Galaxy de Los Ángeles. Porque él ya. Pero Chicharito, Chicharito ha bajado muchísimo su nivel de fútbol. No hablamos de su calidad cuando subo el United o el Madrid o el Bayern de Cruces. Hablamos del Chicharito en Los Ángeles, el Galaxy, lo que esperaba el Galaxy. Hace un buen tiempo que perdió la brújula, la concentración. Generalmente, él basaba, él basaba mucho, gran parte de sus resultados, en lo que hacía con una mentalidad poderosísima, entrenamientos, concentraciones, siempre estaba ahí. Ahí sí fueron sus días en Guadalajara, en el Manchester United, Real Madrid, en el fútbol alemán, que fueron muy exitosos. ¿Qué le ha pasado al Chicharito? No lo sé. Que no tiene tutor. No tiene tutor. Hoy en día, vive sin tutor. Tiene a un coach mental. Eso no es tutor. Eso es un charlatán. Ah, bueno, ese charlatán lo está echando a perder, Chilis. Jorge, vamos a escuchar a Jorge, sí. La culpa, yo he tenido las transmisiones de la MLS, muchas de Los Ángeles Galaxy. La culpa del mal funcionamiento del equipo es de barro es geloto, sin duda alguna. Y la culpa del bajo rendimiento del Chicharito es del Chicharito. Claro. No hay ningún, no hay ni para dónde hacerse. Con todo y que tiene una figura actual, Los Ángeles Galaxy, como Cristian Pavón, el equipo no camina. Levantó después de la MLS is back y luego volvió a ir al fondo de la tabla. Ya se habla de Javier Aguirre porque Javier manifestó que él le gustaría dirigir en la MLS, pero claro que, Chilis, que el Chicharito puede regresar a hacer lo que era. No le podemos borrar su pasado. Pues ya difícilmente, ¿no? Pero es de él. Pero es que, ¿sabes qué creo, Beto? Es de él. Por supuesto. Es de él. Y que entiende el Chicharito que no es influencer, es jugador de fútbol. Sí, sí, sí. Yo veo difícil que hasta Santoro. Yo le puedo decir a que el Chicharito difícilmente volverá a hacer lo que fue. Sí, claro. Ya pasó, ya la historia del Chicharito ya pasó. Para la MLS. El Chicharito tiene que rehacerse como jugador de fútbol en Los Ángeles. Tiene 32 años, no lo puede retirar ya. Tiene que rehacerse en Los Ángeles, en el Galaxy. Gastó mucho dinero, gastó mucho dinero. Yo estoy con el Chilis, José Ramón. Y no están. A nadie se le olvida, a nadie se le olvida hacer lo que hizo tan rápido. Él es un muy buen futbolista y lo va a salir. No, no, no lo estamos olvidando. Mejores días ya pasaron, David. Te dije que no me persiguieras. Te dije que no me persiguieras y me persigues. Chicharito fue un gran jugador. Precio tu mala memoria nada más, José Ramón. Fue un gran, no. Precio tu mala memoria nada más. Tengo mejor memoria que tú. Veinte veces, Faita. A ver, José Ramón, pero se te olvida. Chicharito fue. Vamos, vamos, vamos. No se atoren. No se atoren. En clase A europea. Fue un gran jugador. ¿Qué más quieres que le diga? Ah, bueno, por eso. No fue un crack. Fue un gran jugador. Tiene 32 años. Y a goles. Chicharito está distraído. Algo le pasó al llegar al Galaxy. Si me dejas hablar, algo le pasó al llegar al Galaxy. Y toda la culpa la tiene Barros Esqueloto. No, tampoco. Barros Esqueloto ha dirigido mal. Y no ha entendido el Chicharito. Barros Esqueloto va a salir. Pero tampoco va a llegar. Nada más. No ha entendido el Chicharito. No ha entendido su juego. No ha entendido los jugadores. No ha entendido el equipo. No ha entendido la liga. No ha entendido el técnico. No ha entendido. Cheliz. Tengo entendido, Cheliz, que Chicharito tiene una una mala relación con Esqueloto. Una mala relación con varios jugadores. Y eso le ha hecho un vestidor insoportable. Es lo que se dice, José Ramón. Es lo que se dice. Pero no lo podemos comprobar. No lo podemos comprobar. Son dimes y directes, hombre. ¿Qué te parece el momento que está viviendo y lo que tantas críticas que ha recibido Javier en estos últimos meses? Yo, siendo su amigo, no me preocuparía por él porque sé lo fuerte que es, sé lo que ha logrado y sé cómo piensa. Él está en un proceso de su vida, como bien lo acabas de decir, de muchas cosas diferentes. Muy bendecido que acaba, que ya es padre, que ya se casó, que tiene dos hijos. Está entrando en situaciones de ver la vida de diferente forma. Y yo lo único que te puedo decir es que siempre hay que respetar a la persona y a de todas las situaciones y de él cómo piense. Él es igual que yo, me considero de que él creo que la pasión y las ganas de querer salir adelante no se le han terminado ni se le van a terminar. El otro día también ocurrió algo cuando le, no lo convocaron a la selección mexicana y le preguntaron su opinión con respecto a la lista, ironizó como diciendo, ah, que ya salió la lista, me parece que eso es una falta de humildad por parte de Chicharito Hernández, ironizar con algo que sabe perfectamente bien que ya se había publicado. Yo no sé qué tan sintomático sea eso que dijo Javier Hernández. Yo creo, yo, Beto, creo que está distraído, está distraído. Tiene algún problema en Los Ángeles, no se ha adaptado, está distraído y la situación, pues, no, no, no le ha caminado. En el momento que Chicharito recupere su físico y pise la cancha y juegue bien y se entienda con el entrenador, Chicharito va a ser un buen jugador de fútbol, indudablemente. Ah, qué bueno, José Ramón, es lo que queríamos escuchar, lo que decía el Chelis. Bueno, eso es. Es lo que queríamos escuchar, ah, bueno, está bien. Nadie ha dicho nada. Porque ya lo había sepultado, ya lo querían retirar. No, 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 esas son invenciones tuyas, las fighters son. Aún así, hoy por hoy está muy lejos. Tiene treinta y nueve años y está marcando goles con el Milán. Titular de la selección mexicana. Bueno. Bueno, pero, pero, pero espera un momentito, Heriberto, sí, pero en su momento Jiménez no ha llegado a jugar en los niveles donde jugó Chicharito. De acuerdo, de acuerdo, pero en el momento presente me parece. Y diez años. Por mucho. Y diez años. Jiménez y Chicharito ni siquiera está en la selección mexicana de fútbol. Yo les vuelvo, les vuelvo a recordar, Heriberto, mi conteo. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Javier Chicharito Hernández. Sí, no, de acuerdo. Ni le muevas. Claro que sí. Actualidad es distinta. Sí, la actualidad no le favorece mucho a Chicharito Hernández. La actualidad, estoy de acuerdo con Pietrasanta, la actualidad es diferente. Que a Javier Hernández en su época de gloria, en su época de éxitos, siempre tuvo un tutor. En cuanto deja de tener un tutor, se empieza a descarrilar. Hoy necesita un tutor y ese tutor lo tiene que adoptar el técnico. Porque es un jugador, franquicia, porque es un jugador muy caro y porque es el revulsivo del equipo. El entrenador no se puede apartar de eso. Él trabaja para una empresa y tiene que cuidar los activos de esa empresa. Y el principal activo de la empresa Galaxy es el Chicharito. Y el entrenador tenía que adoptar el ser el tutor de este joven, darse cuenta cuándo triunfó y cuándo ha fracasado. Yo sería el tutor de este señor, tiene que decir el técnico. Oye, Chelis, Barros Esqueloto fue campeón con River de la Copa Libertadores de América. No ha sido tutor ni de su vida. Y ha sido respetable también la MLS. Ha estado lesionado todo el bien. Charito Barros Esqueloto no lo ha podido tener prácticamente ni pues ni tres partidos seguidos. Vamos a ir una pausa y volveremos para hablar sobre la recta final del torneo.